Hola, seguimos con el libro de Thich Nhat Hanh, el corazón de las enseñanzas de Buda. Este canal se llama Lo que me salvó la vida, y si lo querés apoyar, dale likes a los videos, compartilos y suscríbete. Ya estamos terminando este libro, queda muy poco, y en este video, algunas listas que hicieron los budistas. Las seis paramitas, así se llaman, son seis prácticas, y ya las vimos todas en videos anteriores, así que vayan y véanlos. Yo solo en este video las voy a nombrar. La generosidad. Los cinco ejercicios de concienciación, donde está la generosidad también. La inclusividad, lo vimos en el video anterior. La diligencia correcta, está en el noble óctuple sendero. La meditación, busquen, está lleno de videos en mi canal sobre meditación. Y la visión correcta, es el primer paso en el noble óctuple sendero. Búsquenlo, mírenlo, denle like, compartanlo. Y como esto fue muy pobre, los siete factores del despertar, que también ya los vimos todos. El primero es reconocer, ver, darnos cuenta, ser conscientes. El segundo es investigar, quedarnos viendo pero en profundidad. El tercero, la constancia, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia. El cuarto, la serenidad, ir más lento, ir más despacio, tomarse las cosas con calma, descansar. El quinto, la alegría. El sexto, un viejo conocido o una vieja conocida, la concentración. Y el séptimo, otra vieja conocida que es la ecuanimidad. Amar todo por igual, no ignorar todo por igual. Hasta aquí este video, todos ya lo vimos. Búsquenlo, que está en el canal lo que me salvó la vida. Chau. Búsquenlo. Búsquenlo. Búsquenlo.